Diciembre volvió a convertirse en un mes trágico para la música regional mexicana. Esta vez la falta de precaución llevó a los integrantes de banda Rancho Viejo a verse entre la vida y la muerte debido a un fuerte accidente vehicular. Diversos integrantes de la música se han topado con la muerte antes de las fiestas decembrinas, uno de ellos fue Valentín Elizalde, quien falleció acribillado a la salida de un palenque en 2006. Jenny Rivera también sufrió un triste deceso después de tomar un vuelo a la Ciudad de México tras su salida de un palenque en Monterrey el 19 de diciembre de 2012. Un hecho que lamentó la comunidad grupera fue la muerte de un hombre al término de una presentación de los Tigres del Norte el pasado 9 de diciembre. Por fortuna esta vez fue distinto, pues aunque se trató de una tragedia, se ha convertido en una lección de vida para los integrantes de la banda Rancho Viejo, quienes salieron ilesos tras el tremendo percance. Los hechos sucedieron la madrugada de este miércoles en la autopista Guadalajara Tepic, cuando un vehículo que transportaba desechos se impactó con el camión que llevaba a la agrupación y personas del staff. Según indagatorias de los peritos, el accidente fue provocado por la falta de precaución del conductor del camión que transportaba a la banda, pues perdió el control y suscitó el brutal accidente contra el camión de chatarras. Al lugar arribaron elementos de protección civil, cuerpo de bomberos y la Cruz Roja para atender a las personas involucradas en el aparatoso accidente. De los 21 pasajeros que transportaba el carro de la agrupación, ninguno se reportó con lesiones. El impacto entre ambas unidades fue brutal, por lo que ambas unidades presentaron el frente con evidentes daños y pérdidas. Por su parte, la agrupación agradeció a sus seguidores por su preocupación con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. Solo para informar a todas las personas que están preocupadas por el accidente que tuvimos en la madrugada, estamos bien en lo que cabe, solo algunos lesionados hospitalizados pero gracias a Dios solo fueron pérdidas materiales. Gracias por sus oraciones, con información de Mundo Hispánico e Instagram, arroba bandarancho viejo la bandononona, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments. Mundo Hispánico